Bueno, hasta ahora ya tenemos hecho nuestro edificio casi completamente ya con teje y tal vamos a pasar ahora, según los tutoriales que estamos formando al tutorial de locales lo que vamos a hacer es colocar todos los locales en cada zona de actuación que tenemos vale, para eso lo primero que vamos a hacer va a ser crear un archivo en cada planta que se llame locales, ¿para qué? para luego poder ocultarlo si queremos entonces vamos aquí al panel de archivos y entonces en cada uno vamos a colocar uno bien aquí el 53 pues bueno, la planta de gasetón no será porque la planta de gasetón es esta de aquí arriba, justamente solamente la tejan bien, entonces si tenemos aquí es en planta cubierta tenemos 46, pues vamos a añadir uno nuevo asignar planos, no en la planta cubierta tenemos que añadir asignación de archivos vamos a poner 47 47 y al 47 vamos a llamar locales 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 cubierta F2 vale, locales cubierta cubierta cubierta, vale en el siguiente no le podemos llamar 40 le vamos a llamar 31, 32, 33, 34 35 vamos a poner 35 que no estaba igual ha desaparecido de alguna manera el 35 vamos a ver aquí el apérgola primera bueno, lo vamos a llamar de otra manera F2 locales primera vale bien, y vamos a ver también hay para que salga planta baja igual 25 locales baja bien, pues no he definido todos estos que estarían por aquí lo que vamos a hacer es situarnos por ejemplo en la planta baja antes que el garaje en la planta baja bien, antes de nada bueno, antes de nada lo que vamos a hacer vamos a estudiar lo que son las alturas ¿por qué? porque las alturas nos van a condicionar a nosotros para los volúmenes que tenemos que hacer en este caso nuestro volumen me da condicionado por la altura del falso techo vale, entonces como veis va a haber falso techo en toda la vivienda vamos a ver qué márgenes tenemos otros para la altura del falso techo bien vamos a ver aquí vamos a pasar primero a la a la pestaña de planos en esta pestaña de plano vemos por ejemplo las alturas que hay entre cada uno por ejemplo planta baja menos 10 a 0,7 o sea realmente tampoco nuestro piso terminado va a estar en la cota 0 10 centímetros por encima que son los gruesos que le estamos hablando del pavimento de 0 a a 270 pues hay 260 centímetros nuestra altura libre debería ser 2 debería ser 2,55 2,50 luego la única altura que tenemos de falso techo son 10 centímetros hacia abajo en lo que es 10 centímetros hacia abajo como altura habitable pues para para dormitorios salón salón pasillos no, es buen salón ¿no? ¿por qué? porque eso no exige la norma sin embargo para el pasillo y los accesos o sea y los asesos y la cocina le vamos a dar bastante menos en vez de 2,50 le podemos dividir a 2,30 si acaso ahora vamos a parar un momento y vamos a medir la altura de la cocina en vuestra casa si tiene falso techo y la altura del baño bueno supongo que habéis hecho el ejercicio todos yo acabo de venir bien entonces he visto por ejemplo para lo que es el salón la altura debe ser 2,50 2,55 para la cocina 2,40 los baños también 2,40 y para el pasillo podemos dejar 2,30 hay una diferencia entre 2,30 y el salón y los dormitorios por ejemplo si tenemos 2,50 bajamos a 2,30 pues es una diferencia de 20 centímetros que puede ser por ejemplo pues la altura de una rejilla para poder una preestalación de aire acondicionado por conductos y y que esa rejilla por ejemplo tenga la altura suficiente de la diferencia de cota de falso techo de uno y otro son 20 centímetros pues una rejilla de 15 para que haya altura suficiente y pueda pueda funcionar la prestación de aire acondicionado o el aire acondicionado entonces así lo vamos a hacer lo único que habrá que tener en cuenta es las alturas cuando definamos los huecos vale vamos a ir a la planta baja vamos a definir lo que es la planta baja entonces vamos a ocultar todo lo que no nos interesa la planta primera también y la planta sótano y luego por último iremos a la planta sótano dentro de la planta baja no nos interesa el forjado tampoco nos interesa la escalera bueno la escalera sí el suelo de la entrada de la planta baja tampoco y lo que sí vamos a marcar son los locales que es precisamente donde vamos a dibujar estos podrían estar ocultos pero no los vamos a dejar ocultos porque vamos a marcar aquí la imagen de la planta baja en un principio para identificar las zonas pasamos a nuestro modelo nuestra planta ventanas dos ventanas más uno y aquí identificamos exactamente lo que es no vamos a ver exactamente qué es lo que pone pero aquí podemos poner salón realmente esto es un salón comedor podemos decir estar comedor estar y esto también es una sala de estar cocina un dormitorio dormitorio uno y un baño baño uno bien lo único que hay que identificar esta zona esta podemos poner zona de comedor y esta zona de estar vale así pondríamos salón comedor entonces qué va a ocurrir aquí si tuvieros que colocar un aparato de aire acondicionado bueno pues a lo mejor iría por el iría por el techo si colocásemos una preinstalación de aire acondicionado seguramente no no sea el caso lo ideal sería aquí colocar un suelo radiante por ejemplo un suelo radiante refrescante un aparato que vaya al exterior que puede estar a lo mejor aquí arriba en esta terraza para tener acceso y por aquí pues unos conductos o sea unas tuberías y prepara un suelo un suelo radiante un suelo refrescante luego la altura del falso techo siempre va a ser decorativa vale entonces vamos a situar la cocina o sea salón hemos dicho vamos a dejarle 10 centímetros menos con el fin de que tenga o sea vamos a dejar a 2,50 2,55 como tiene 2,55 2,60 5 centímetros es poco vamos a dejarle 2,50 para que en vez de 2,70 tengamos 10 centímetros para colocar unos halógenos de falso techo en la cocina le vamos a dar 10 centímetros más y en los baños le vamos a dar lo mismo que la altura de la cocina vale entonces aquí bajaremos 10 aquí bajaremos 20 y aquí bajaremos 20 en la seo y en el pasillo en principio vamos a bajar 20 también vale en todas las falas bajaremos 20 excepto en los dormitorios salones y tal en que bajaremos 10 centímetros vale así vamos a hacer vale pues vamos al al tajo bien entonces primero asistentes que nos interesa propiedades layer bueno sabemos dónde están las vamos a ocultar las layer las vamos a ocultar vamos a ocultar también las propiedades en principio y vamos a dejar los niveles y los asistentes vale este será nuestro entonces primero acabados local le vamos a dar primero al salón comedor o sea salón nos hemos dicho que es comedor bien para esto primero vamos a definir las propiedades del local esto hemos dicho vivienda tipo aquí no hay planta baja bueno planta baja podemos poner si queremos la vivienda va a ser vivienda vivienda vamos a poner vivienda vivienda como si hubiese otro chaleo distinto vamos a poner vivienda siempre saldrá todo igual vale material aquí no vamos a poner nada vamos a borrar esto aceptar aceptar y aquí vamos a poner salón salón vale bien la altura hemos dicho que va a ser 2 de 2.60 2.50 vale 2.5 esa va a ser la altura local vale esa va a ser nuestra altura local porque nuestro volumen lo hará con 2.50 vale vamos a ver los acabados pinchamos en acabados y no podemos definir esto vaya cancelar cancelar vamos a quitar los asistentes vamos a pinchar locales en nuestra asistente escape escape tenemos asistentes locales bien entonces lo mismo local ya tenemos algunos datos hemos dicho que era local va a ser la vivienda va a ser la planta baja vamos a poner aquí el salón la altura hemos dicho va a ser 2.5 vamos a aceptar la altura de referencia fijo la altura de referencia aquí ahora de la cara superior la cara superior es esta entonces tenemos la cara superior a los 2.70 bajamos 10 sin embargo de la planta baja subimos 10 dais cuenta subimos 10 aceptar vale vamos a los acabados y ahora podemos pinchar entonces vamos a ver vamos a borrar todo y vamos a marcar todo lo que hay aquí primero vertical va a ser yeso y pintura luego podemos decorar el salón el falso techo va a ser este falso techo no este no va a ser el falso techo vamos a borrarlo el falso techo va a ser el de arriba este va a ser el falso techo ahora definimos la altura y la altura del suelo va a ser o sea el suelo va a ser pues vamos a poner una tarima por ejemplo y vamos a poner un rodapié de tarima también un rodapié de tarima vale definimos lo que es el bueno y esto o sea por defecto cerramiento tipos de usos esto es en un principio no hay que tocar nada vale vamos a aceptar y ahora vamos a definir lo que es la superficie del salón marcamos procuramos que este no esté activado pinchamos aquí y en un principio vamos a poner aquí veis vamos aparece el nombre del salón como estamos unos a 100 a unos a 100 está bien la rotulación va a estar bien podemos poner 2 si queremos vamos a poner en vez de 1 vamos a poner 2 que quede un poco más grande 2 2 milímetros vale va a quedar un poco más grande bien pues nada más salón fuera 2 veces al escape y ahora más deprisa iremos definiendo todo esto de la planta baja que nos hagan un poco más grande de la planta baja que nos hagan en el salón y ahora vamos a poner un poco más grande que nos hagan en el salón ¡Suscríbete! 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 Bien, para la escalera, ¿qué vamos a hacer? La escalera tiene un pequeño problema El problema que tenemos aquí es que los revestimientos no podemos coger nada de nuestro asistente, ¿por qué? porque los perdaños ya están definidos el techo los techos los techos que tenemos en un principio es falso el techo, que no debería ser lo que deberíamos tener es yeso y pintura que no lo tenemos y ya está, y el suelo va a ser justamente los perdaños, entonces podemos modificar el podemos modificar el asistente y ya tenemos el techo con yeso y pintura vamos a hacerlo así, voy a parar el vídeo y bueno, ya estamos aquí, entonces lo que hay que definir ahora es el perímetro del local pinchamos aquí en techo vamos a local primero, local vamos a definir las características del local las características del local va a ser escalera de tramo 2 el acabado que tenemos aquí esto lo vamos a quitar la superficie no, la superficie lateral si nos interesa y el techo también que será yeso y pintura y yeso y pintura vale, eso va a ser ah no, el techo no, el techo es el techo hemos dicho que va a ser el lateral, vamos a ver el vertical va a ser yeso y pintura el lateral va a ser yeso y pintura y el techo también va a ser yeso y pintura vale, ahí estamos vamos, la va a aceptar y lo que vamos a marcar ahora es una poligonal una poligonal o como ya hemos definido lo que es el jón de entrada simplemente marcando aquí pues se nos tiene que marcar ¿ves? se nos marca lo que es la escalera ah no no se nos marca porque marca coge las superficies bien, entonces lo que vamos a hacer es bueno, ir sumando tampoco vamos a marcar la poligonal vale, una poligonal ahí está y este lo que vamos a hacer es girarlo y ponerlo aquí tramo 2 vale, ahí por ejemplo le damos dos veces al escape y como hemos marcado antes aquí el tema del local pues lo que vamos a hacer es borrar este bien, ya tenemos la escalera 2 vamos a ver en perspectiva como queda ventanas a ver como quedaría esto como se ha quedado esto si tenemos algún fallo o no tenemos algún fallo efectivamente aquí en lo que es el tiro de la escalera tenemos aquí unos pequeños fallos ¿por qué? porque la diferencia de cota por ejemplo en este no se nos ha la altura por ejemplo de la escalera va a ser yeso bueno, bien efectivamente va a ser yeso ¿por qué? porque habrá una tabica de cayola entonces aquí bueno, yeso y pintar habrá pintura simplemente ¿no? pero marcaremos una tabica aquí hay un error bueno, el error simplemente es porque ah, pues no aquí pasará igual aquí nos ha pasado igual tenemos una especie de no hay una duplicidad de elementos o parece que no hay duplicidad sí, no parece que hay duplicidad porque la diferencia que tenemos es la misma o sea, esto aquí será pintura que será tabica de cayola de la diferencia del techo con el yeso de arriba de la cayola vale, entonces no habrá o sea, aunque hay una duplicidad de pequeño yeso y tal aquí pero bueno la medición de la pintura no está a medida se va a medir bien, entonces una vez que tenemos la planta baja lo que vamos a hacer es subir la planta primera vamos a ver si queréis cómo quedan las alturas de falsos techos antes de comenzar por si acaso tenemos algún problema aunque se ve prácticamente se ve ahí en el locales superficie del techo vamos a ver cómo se ve la diferencia de cotas sí se ve aquí veis la altura de la cocina es más baja la altura del baño también y la altura del pasillo también es más baja entonces acá al pasillo viene la cota aquí vamos a hacer más grande creo que más distantes el falso techo del pasillo vean por aquí sube esto será una tabica y esto será otra tabica en la escayola hombre aquí lo que pasa que realmente nuestro nuestro techo no coincide con con los planos de con los planos de la escalera vale pero bueno se mediría se nos mediría a ver si podemos arreglar esto porque tampoco estaría aquí la altura a nosotros nos cuenta desde la planta baja hasta aquí pero realmente este techo debería ser la parte abajo de la escalera la parte abajo de la escalera bueno lo que vamos a hacer es suprimir en un principio lo que es el techo y vamos a dejar solamente las paredes laterales opciones locales suprimir vaso o techo vamos a ir al plano de planta ventanas tres ventanas y vamos a suprimir aquí este vale vamos a dejar lo que es las paredes laterales vale vamos a pasar a la planta siguiente vamos a pasar a la planta siguiente no la planta la planta la planta tiene me Gracias. 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 Vemos aquí como los tabiques si funcionan. Vale. El tabique va a ser... Este si queda común. Aquí el falso techo... Si hemos puesto un falso techo... Bueno, un yeso arriba... Eh... Porque... Bueno... El... Bueno, quizá... Quizá a lo mejor los 250 aquí hay que poner... Hay que cambiar porque este llegaría... Hasta arriba... Eh... Bueno, quizá... Vamos a dejar... Podemos poner un falso techo mejor... Arriba de la escalera... Para... Para poner una serie de luces si queremos... En vez de yeso. Vale. Ya que hemos puesto una altura de 250. Bueno, definidos entonces a la planta primera... Podríamos ir a esta segunda. Esta segunda lo único que vamos a tener son laterales... Ya que la cubierta pues es de madera. Bueno, laterales en el suelo. Vamos a la planta segunda entonces. Bye. Sí, sobre ti. ¿Cómo? ¡No! ¡No! Nothingo! Gracias. Bueno, pues en principio, bueno, falta el garaje, nos faltaría el garaje y con eso completaremos lo que son los locales. Vamos a rectificar el asistente y vamos a poner como techo también yeso y pintura. Bueno, ya tenemos el asistente rectificado aquí, hemos puesto en la vertical, hemos puesto enfocado y pintura, por ejemplo, para lo que es el garaje. Y en el techo hemos puesto yeso y pintura. Ahora, el suelo lo vamos a poner con un grés, como el del baño y la cocina no, vamos a poner un grés general para distinguirlo del baño y la cocina. Podemos haber puesto grés garaje también, ¿no? Bien, local. Gracias. 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 Lo voy a cortar aquí. Y nada, pues lo dicho, dadle a like si os ha gustado el vídeo, seguidme en mi canal y hasta luego entonces. Gracias. Gracias.